Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy Dragon y aquí estamos hoy una vez más en esto que es la caverna del gamer Y aquí estamos disfrutando esta quincenita, con mucho calor, mucho, mucho, mucho calor Sufriendo este clima tan extremo, ya me lo habían dicho hace varios años, pero fíjate que ahorita ya siento más pesado el calor que en otras épocas Pero en fin, ya está, yo creo que también ya está en la recta al final, porque es cerca de la temporada de lluvias Y bueno, pues vamos a ver qué tal, qué tal nos va Pero pues más que nada déjenme presentarles al invitado del día de hoy Yo digo que no eres invitado porque realmente no eres invitado, ustedes de la casa Creo que es el estrella, el titular de este programa, de esta emisión De hecho, hay que ser honestos, hay que ser sinceros Este podcast, tú eres el creador de este concepto, ¿no? del podcast Y pues bueno, déjenme presentarlo con ustedes, Don Changuito, la diva de México Que hola chavos, bienvenidos aquí al Rincón del Gamer Y pues, sí, ya tenía rato que no me aparecía en este espacio Que pues ya tiene rato, ¿no? que empezó todo este desmadre Y pues por algunas causas que son como que la evolución de la vida No me ha permitido estar aquí con ustedes Pero pues ya saben que cuando se puede, aquí estoy Y pues, échémosle todas las ganas y el desmadre Pues así es, aquí ya lo escucharon ustedes, él es Changuito Y bueno, pues vamos a iniciar Bienvenidos a La Taberna del Gamer ¡Comenzamos! Y bueno, pues vamos a hablar de muchos temas Muchos en particular, porque tenemos mucho de lo que no hemos hablado Pues cuéntanos, ¿qué has hecho de tu vida? ¿Te has ido de viaje? ¿Supere la última vez que estuviste en Francia o París? ¿Onde fue? Pues sí, mira, andaba yo ahí, andando Ahora sí que como que no estaba muerto Andaba de parranda Andabas de parrandón Y ya nos enteramos que estuviste lejos Por allá, por Europa Ahí andando, ya sabes, ahí en Europa Dándome las vueltas, ¿no? Y cualquier cosa Como yéndome aquí a la esquina Está bien, está bien Y pues bueno, ya me aburrí Dije, me voy a mi México A mi México de corrupción Donde es seguro Ya sabes, seguro que te roben Que te asalten Ya sabes Te secuestren Y más que nada para grabar Gamermax Y más en esta sección de La Taberna del Gamer La Taberna del Gamer, papá Ya te, ya te Ya, sí, sí, sí Después de tres torres Es que déjenme decirles Que siempre que vengo con Changuito A hacer la sección de la Taberna del Torre Del Torre No, pues ya no soy yo No soy yo Se pega, se pega La sección de la Taberna del Gamer Este magnífico podcast Este, siempre terminó Que fue la base, ¿no? Sí, la base El principio de Gamermax El principio del inicio del mundo Del, no, del Del origen de la humanidad De la vida De la vida De la vida, ¿no? Yo creo que a la par de Dios Ajá, yo creo que hasta Yo creo que fue el creador de Dios, ¿no? La Taberna del Gamer Yo creo Se sentaron dos tipos En una barra Con un Torres 10 Y dijeron Vamos a crear a Dios El Tierra y el Universo ¿No? Y después al ser humano Y ahí salimos nosotros Nosotros, exacto Exactamente Pero bueno, pues aquí Siempre que venimos Pedimos un Torres, ¿no? Que aquí está Que tiene que ser de ley Tiene que ser de ley No, no es cualquier Torres Es el Torres 10, ¿no? Pues bueno Vamos a iniciar a hablar De lo que nos pertenece En este momento Ya que nos hablaste Un poco de tu vida Además no son pinches chismosos Eso es vida privada de Changuito Y es muy su bronca Lo que él haga De donde vaya Son pinches metiches Y vamos a hablar De lo que nos interesa Que son los videojuegos Vámonos Y bueno ¿Qué tema tienes para hoy Hablarnos, Changuito? Dinos ¿Qué temas tienes? Porque ya tiene mucho Que no hablamos Mira, ahorita Perdón, salud No, no podemos empezar Sin el salud Sin no tener mojada la garganta Ok Esa es la maldición Muy bien Pues mira Ahorita Por los temas Que no había venido Vamos a hablar Del proyecto Scorpio Vale Y del Playstation 4 Pro Perfecto Este, no sé Si quieres tú empezar Primero A ver Con la consola Que tú quieras Pues vamos a hablar Yo de la Que ya me enteré Que salió al mercado Ahorita lo estábamos Comentando Antes de iniciar Que fue el Playstation Pro Así es Y que según Ya está en el mercado Y que está por aquí Por allá Yo no lo he visto Y yo no lo he visto tampoco Es lo que estábamos discutiendo Si alguien por allá lo tiene Pues que nos mande Una foto de su consola Que pues no hemos visto nada Que supuestamente Era como que el equivalente A ver si no me equivoco Me lo dirás a mí En este momento Es el equivalente Al Xbox Scorpio La competencia directa Del Xbox Scorpio O lo tomaremos Como el Playstation No, porque sería Un Playstation Slim Sí, claro Entonces se vendría siendo Como la competencia Del Xbox One Este Ese Que también ya salió Se supone que el Playstation 4 Pro Tiene que competir Con el Scorpio Más que nada Ajá Porque Como todos sabemos El Playstation 4 El Playstation 4 Pro Es una versión mejorada Nada más Del clásico ¿No? Del Playstation 4 Y se supone que El Proyecto Scorpio Va Según una consola Todavía un poco Más poderosa Bueno, no un poco Sino más poderosa Que lo que Ahorita nos está ofreciendo El Playstation 4 Pro Así es Pero No se te hace como que Absurdo Porque siempre Fíjate que Sony Siempre ha sido así Ha dejado que Microsoft De el paso Para él saber Este Hacia dónde dirigirse ¿No? Siempre ha sido así Con sus consolas ¿No? Deja que primero Este Xbox O Microsoft Saque sus consolas Saque sus productos Y dice Ahora me toca a mí Y ahí les va Se las deja Caer desdoblada ¿No? Y ahorita así como Que se apresuró ¿No? Es como que Con su consola Se apresuró No hay juegos Que yo siento Que no hemos Ni sacado el potencial Ni el 60% 70% De lo que es Este El Playstation O el Xbox One Normales Los normales Los de base Siento que no les hemos Sacado el El máximo potencial Su máximo potencial Exactamente Como para que nos Brinden estas nuevas Consolas ¿No? Si bueno Date cuenta Que no siempre Es tanto la consola Sino más que nada Los El ingenio ¿No? De los desarrolladores Que luego Hacen más allá De lo que puede hacer Las capacidades Luego de las consolas Y eso se ha visto En la historia Pero digo Tienes razón Yo no sé No hemos visto Un juego que realmente Digas bueno Estamos en la octava Generación Se ve que parece Que estamos en la séptima Pero como actualizada ¿No? O sea Si son gráficos buenos Pero No con una diferencia Abismal Como lo que vimos En la época Del 360 Del Play 3 Si como bien Lo mencionas Ahorita dijiste Esa palabra Yo siento que estamos En el 7.5 ¿No? Ahora si vamos a manejar Esa palabra Esa Como software Es una actualización 7.5 Porque no hemos visto Grandes mejoras Nos han prometido Un VR O la nueva tecnología Gamer Que se va a utilizar Que es la realidad virtual O la realidad avanzada Que yo la verdad No le auguro mucho Siempre Me voy a mantener En esta postura Siempre hasta que No pueda yo probarla ¿No? Muchos hablan maravillas De eso Pero Como bien mencionas También ahorita Los desarrolladores No han creado Este Gran potencial Ni para los lentes De la realidad virtual Ni mucho menos Para las consolas Y estallar su potencial En videojuegos ¿No? Creo que la tecnología Y los gráficos Nos han dejado Mucho a deber Se han enfocado Y creo que esa parte Se la reconozco Se han enfocado Más en la historia En el contenido De los juegos En este año Hemos visto Muy buenos juegos He probado Muy buenos juegos Que ya nos hacían falta Que no habíamos visto Hace varios años Y que han salido Precisamente en este año 2017 Grandíficos juegos Habíamos criticado El año pasado Los juegos de terror Que si se habían muerto Que si ya no había Posibilidad de salir Uno nuevo Que ya eran cosas Del pasado Y creo que este año Salieron dos juegos Y no es que tres Que nos demostraron Que los juegos de terror Siguen Siguen el Survivor Horror Conocido como Survivor Horror Sigue dando mucho Auge Que en cualquier momento Cualquier compañía Que sea decidida A crear juegos buenos De terror Lo va a seguir haciendo Si claro Ya todos sabemos Que el Survivor Horror Estaba como Bueno no es como En sus mejores tiempos Pero estaba ya Decayendo mucho Y si uno era Survivor Horror Pero más era Acción Que ya El típico héroe Y olvidaron esa parte De que pues No se trata de ser un héroe Sino más bien Sobrevivir al Al terror Como bien lo dice su nombre Y esa parte pues Creo que este año Lo vimos Hemos visto grandes juegos Pues ahí tienes este El nuevo este Ghost Recon De Will No me acuerdo Como se llama Este También muy buenos gráficos Un mapa muy bueno De disparos Algo que también ya Ghost Recon También se había olvidado De eso De esa Del trasfondo De sus videojuegos Que no hemos visto Juegos así Y pues bueno Vamos poco a poco Avanzando en esa tecnología Y creo que esas consolas Regresando al tema Las básicas Las primeras Las estándar Vamos a mandar A mencionarlo así Después One Y Playstation 4 Como que apenas Siento yo Que apenas Las están empezando A exclumir el jugo O tratar de Estar al nivel Me refiero En cuanto a los Desarrolladores De videojuegos Si porque regularmente El estándar Siempre había un juego Que destacaba En los juegos De primera generación Obviamente Cuando sale una consola Los desarrolladores A final Están conociendo Pero siempre había Un juego Que demostraba Las capacidades Del sistema Lo que era capaz Y últimamente Se ha ido perdiendo Aparte de eso Pasaba uno o dos años Y bueno ya Como que los desarrolladores Empezaban a agarrar Cosa que ahorita Como que tampoco Ya no lo he visto No sé si porque ya Ya lo he repitido En infinidad De pods Que ya crear un videojuego Pues ese ya es carísimo Y luego ya los desarrolladores Se van a la segura O lo que piensan ellos Que se vende más Y siento que también Otra competencia Ahí ha sido mucho El auge De los smartphones Que también han sacado Buenos juegos Con buenos gráficos Siento que es menos De gasto en producción Menos gasto En cuanto a Anclar el juego A una plataforma Porque son códigos Diferentes No crear un videojuego En playstation Que crear un juego En xbox Entonces tener un smartphone Siempre va a ser Tiene un código ya Antiguo Y que nunca va a cambiar Y que saben que Ahí pues es a la segura Habíamos comentado Alguna vez Si son Iban a ser el futuro De los videojuegos Los smartphones Creo que no lo son Pero creo que es Un muy buen mercado Competitivo Si pues es que Se les invierte poco Y se les sacan Igual o más ganancias Que desarrollan Para una consola Si no Si está Si es una buena competencia Está muy cabrón En los celulares Pero yo insisto Va a llegar un momento En que ya no lo van a hacer Tanto O sea No sé Siento que Que va a llegar un momento Así igual Que va a llegar su tope Y tan tan Vamos a seguir avanzando Y pues bueno Vamos a seguir esperando Eso Y si en estas consolas Fue como lo sacaron En la nueva generación En la nueva generación Se saben algunas características Por lo que sé De lo que nos va a ofrecer El proyecto Scorpio Que según Va a rivalizar Con las mejores especies Del momento Creo que va a tener 12 GB de memoria RAM Y tarjeta gráfica De la actual Cosa que acuérdate Que no sucedió Con No es como Ni Playstation 4 No Me estoy viendo Que el precio De una Playstation 4 Pro No ronda Alrededor de los 6.000 7.000 pesos Es más o menos Lo que costaba Un Playstation normal O sea La pregunta es Si va a costar Va a estar bajo El mismo costo Que la primera consola Cuál sería El beneficio Que te va a brindar Se supone Que tiene que estar mejorada Creo que lo único Que tiene bueno O mejorado Creo que es Su disco Su disco duro La capacidad Que venían las normales Creo que venían De 500 GB ¿Cuál? La Playstation 4 Pro ¿Qué tiene de mejoras? Su disco duro Creo que tiene Uno o dos teras Le pusieron más memoria RAM Creo a su A Viene con un teras Eso sí Con un teras Y creo RAM Si es RAM Según yo era La tarjeta de video Había sido mejorada No También le mejoraron Lo que fue Los famosos Teraflops Este tenía 1.78 Algo así Yo ahora trae 4 El proyecto Es propio Va a tener Creo que 6 Teraflops De potencia Entonces la pregunta es ¿Qué ventajas tiene? Si no tienes Un juego Que llegue a explotar eso ¿No? Pero eso sí Siempre Cabe mencionar Y digo Yo que soy Ya me volví Últimamente PC Gamer Cabe mencionar Que pues Siempre las consolas Van a ser como Que la sombra De los que jugamos En PC Al final de cuentas Y yo creo que a lo mejor Van tirándole esto A esas compañías De consolas Y quieran hacer Las consolas Lo más parecidas O dar la mayor Competencia posible Ya no creo que entre ellas Sino hacia la computadora Se había mencionar Se había mencionado hace Justo cuando salieron El Playstation 4 Y el Xbox One Que si se hace Podían en ese momento Hacer un juego En crossplay O sea jugar Entre consolas De diferente compañía Y además Con PC Se había especulado Ya se puede con Xbox One Y PC Pero Playstation Siempre dice que si Pero siempre Le busca Se sale por la tangente Siempre le da La vuelta al asunto Entonces No se Si Tenga miedo De que se le vaya Al público Porque si Obviamente hay que entender Que Microsoft Maneja dos plataformas PC Y el Xbox Y Playstation Pues nada más Playstation Entonces A lo mejor es por eso Que rehúsa A esta temática Del crossplay Si como sabes Manejándose del crossplay Nada más sería Sony Microsoft Y la PC Porque Aguarde que Nintendo Es siempre Harina de otra cosa Si Nintendo siempre Ha estado cerrado Siempre a su A su forma De trabajar Con los videojuegos Y con las compañías De una manera Muy independiente Como que a uno le gusta Esto de De compartir Los videojuegos Más bien Hablando del futuro De los videojuegos Yo creo que esa sería Como que La El horizonte Donde deberíamos dirigirnos ¿No? Como unificar Todas las consolas Como tú Por ejemplo Que estás con tu Con tu smartphone Jugar con otro Cuate que esté No sé Con un iPhone En línea Y jugar ¿Por qué no? Con un wey Que tenga su consola En su casa ¿No? Con un Nintendo O sea Tratar de hacer este Yo creo que esa sería Del nuevo horizonte Al cual se tendrían Que fijar Las compañías Es cierto Tienes buen punto Yo creo que Deberíamos De partir Crear un Un equilibrio De este Crossplay ¿No? No necesariamente De estas dos compañías Que son las más Digamos que las más Fuertes Aunque ya lo dejo Entra de juicio Porque Nintendo Arrancó muy bien Con su No me refiero Te refieres a fuertes En cuestión de Juego en línea ¿No? Porque Nintendo Siempre ha sido Como medio Ah no Me refiero a fuertes Las dos fuertes Son este Xbox Y Playstation ¿No? Nintendo Siempre ha estado Como que Los últimos años Siempre ha estado Debajo de ellas ¿No? Como que Aparte En segundo plano Porque al final de cuentas Pues aunque ha tenido Buenos juegos Pues no ha sido Hasta ahorita que sacó Este The Legend of Zelda The World The Red of the World Como lo que fue Es un puto Por eso te ibas a mandar Bueno ahorita dejamos La sección de saludos Y bueno Si así como esta consola Toda chaqueta de Nintendo No está buena la consola Se ve buena La verdad es que La vieja que Está atrás de la consola Exactamente La consola no Oye y fíjate Perdón que te interrumpa No lo he dicho en el podcast Ya tenía rato Que no venían Pero Yo creo que ya compartimos Todo Este punto Lo que voy a decir Todo este punto de vista Lo compartimos todos Y siento que eso fue lo que es El Nintendo Switch Es lo que debió ser O lo que quisieron hacer Con el Nintendo Wii U La verdad Lo que están haciendo Con esta consola Es lo que O no sé si Nintendo No quiso Porque hace cuando tenías La Bueno el control de tablet Y creo que si te alejabas Más de 4 metros Ya No jalaba con la consola Entonces yo creo que Prendieron de sus errores Y lo que quisieron hacer Desde un principio Con el Wii U Pues ahorita Lo están haciendo con el Switch Y ahorita pues parece Que tiene éxito Es que es una consola camaleónica Como puedes jugar En la casa de un cuate Y de un compañero Como puedes jugar En un viaje Como puedes Como es tan pequeña Te la puedes llevar A cualquier lado Y hasta en la misma consola Puedes jugar En dos No necesito De llevar varios controles Y la chingada Entonces eso yo creo Que sí Siento que ha sido muy bueno Por parte de Nintendo Como que Nintendo Si ya volteó a ver Al nuevo horizonte Está muy pesada la botella Mesero cabrón Entre los pinches Chescos Puto Entonces yo siento Que Nintendo Sírvele mi copa Chinguito Sírvele La última vez que venimos Y esto Spoiler Para que no lo escuchen Venimos aquí Al podcast Y yo dejé la propina Dejé 50 baros Y ya le dije Al Kefren Cámara Deja Voy al baño Porque ya sabes Que después de tanto trago Pues la vejiga Llama Y me voy al baño Y regreso Y yo pensé Que el mesero Ya había agarrado Su propina Y ya después Cuando me fui Al otro día Que regresé Ya ves que tenemos Que aquí Checar con el dueño Para que nos dé Permiso de grabar Me dijo Que se había clavado La propina Yo creo que le quiere Invitar sus cigarros O su chesco Al muro ¿Al muro? Ah ya conociste El muro Claro Pinche madresota Lo que sabe tragar El Kefren No y fíjate Que Y has visto Su sonrisa de oreja A oreja Al Kefren Últimamente Un chaparrito Y otro grandote Bueno Que pareja Que pareja Me callé Bueno Ya les mostraremos Por ahí más adelante Una foto del muro Y del Kefren Cuando son felices Pero bueno Ya lo mencioné A unos más adelante Me decías Entonces yo creo Que este Nintendo hizo bien Su chamba En esta consolita Y Está apuntando A todas las consolas Pero te la sirve Muy culero Este wey Me quieren pedar Luego lo llego Cabrón Ya saben Que cuando yo Me ponen pedo Propinas grandiosas Ya sabes Que yo no me ando Con tonterías Es que también Te quieres Te atascas Con el torre No manches No Entonces Ya siento que Nintendo Lo ha hecho muy Muy bien Con esta consola Pero el problema Ahorita es que No tiene No tiene juegos O no tiene compañías Que desarrollen juegos Para Nintendo Que siempre le ha pasado Eso Y fíjate Que muchos A mi lo que me choca Es que siempre No Que tan 150 compañías Están desarrollando juegos Siempre eso es al principio Lo mismo le pasó al 64 Al GenQ Al Wii Bueno Al Wii normal Bueno Eso fue otra cosa Al Wii yo también le pasó Esperemos que pase un rato Para ya poder decir Ah si están apoyando Los thrift parties A la consola de Nintendo Porque eso siempre De que siempre que sale Es pan con lo mismo Ahorita se supone Que él ya mandó A gente A que estudiaran Los códigos Para crear juegos En Switch Y la gente Los desarrolladores Ya pueden crear juegos Para Switch Pero La pregunta es A ver Espérame Apenas estás viendo Que están creando juegos Para Playstation 4 Y Xbox One Y se están aventando un tiro Entre estas dos compañías Y vienes tú De Metiche A querer juegos Para tu consola Y además Te me pones mamón Que porque son Este Tienes tu 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 clasificación De edades Porque Nintendo Hay que recordar Que crea juegos Para niños Prácticamente Como que se olvida Un poquito Del público adulto Para ser dirigido A juegos para niños Porque Nintendo No te permite Cualquier juego Por ejemplo Un GTA O sea Nintendo no se va a ir Con Rockstar A que le creen Un GTA ¿Estamos de acuerdo? O un juego así De terror De terror Como Outlast O como Resident Evil 7 Entonces Esas políticas de Nintendo Llevan a que Muchas compañías Le digan Ah si Ya tengo tu código Que chido Está bien Cuando tenga tiempo Crearé un juego Para tu consola No Y aparte Acuérdate Que las compañías Siempre se van Por el número De consolas vendidas Si no tienes No tienes Consolas distribuidas Entonces es el peo De Nintendo Y luego Como su pinche consola Está bien barata La compras En Tepito En 600 pesos Si Entonces pues Está muy difícil Que creen juegos Para ella O sea Si necesita Yo creo que Nintendo Bajar muy cabrón Sus precios De su consola Pero muy cabrón Para que Pueda tener Este Apoyo De los desarrolladores Yo lo veo De esa manera No Más que nada Bajar sus precios En Latinoamérica No Porque Bueno Es que Déjame decirte Es que Es que también Hay que recordar Eso Los aranceles El transporte Está muy cabrón Y luego aparte De lo que Te mete el gobierno Por eso Entonces está cabrón El pedo ese De que Nintendo Pueda dar precios Muy competitivos Aquí en América Latina Para poder vender Su consola Está cabrón Pero si Yo lo veo De ese punto Pero acuérdate Que también Lo tiene que hacer Microsoft y Sony No se ve Tan manchado No si Hay veces que si Cuando salió El Playstation 3 Hijo de 13.500 Está hablando De hace 15 años Pues si Pero hablamos De otras épocas O sea Si pero no Porque Microsoft Lo tienes aquí En el mismo continente Es más fácil Que te salga Por ejemplo Para Microsoft Te pongo un ejemplo Es más fácil Que le salga Más caro Vender su consola O la va a vender No A ellas les vale madre No Ya se tiene su precio Y les vale madre Pero no es lo mismo Que lo compres Aquí en México Que lo compres En Brasil Porque el viaje Y los aranceles De Brasil Y México Son diferentes Aquí porque Tenemos Un tratado De libre comercio Y la chingada Con Estados Unidos Nos podemos poner De acuerdo Pero en Brasil Está más cabrón Ahora Volvemos al mismo Con Playstation Aunque esté Su matriz Está en Japón Tiene ciertas Distribuidoras O ya tiene Ciertas plantas Por ejemplo Hay una aquí en México De Playstation Porque siempre la ha tenido Antes de su consola Siempre ha tenido Porque Playstation No es Playstation Es Sony Entonces tiene Una planta Aquí en México Ya no le cuesta Tanto pedo Porque hay un trato Ahí con el gobierno De México De mandar sus consolas O sea sale más económica Aunque está en Japón Sale más barato Y trae sus productos A México Porque hay un trato Con el gobierno De México Cosa que no pasa Con Nintendo Nintendo está más cabrón Porque no lo único Que transporta Nintendo Son consolas Y Sony no transporta Televisiones Pantallas Celulares Celulares Su puta madre La hija del gobernador Hasta pinches Japoneses Tenemos aquí cabrón Vendiendo comida china ¿Japoneses Vendiendo comida china? No mames Te aventas un buen Nomás No Es que es así ¿Japoneses Vendiendo comida china? ¿No has visto los pinches? ¿No? ¿Sabes identificar Un japonés Y un chino? No Ahí está güey Tú no sabes ¿Sabes de acaricias? ¿Qué? ¿Sabes de acaricias? No pues no te has subido Al metro papi Ahí está cabrón ¿Qué vas a saber del amor Si nunca te ha besado un burro? Todos son amarillos Pregúntale al Kefren ¿El Kefren me comentó ese? ¿Ese güey es puto? No 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 es puto No te metes con el Kefren Todos sabemos que es gay No es puto Es gay Que es bien diferente Es bien Y es este O sea aquí Aquí lo que tienes que Es respetar Exactamente ¿Por qué excluyes a los gays? A ver ¿Qué traes contra ellos? No nada Nada más por eso pregunte ¿Es puto? Nunca dije que Es el puto fuera gay No No lo ofende No es puto Es gay Ya salió del closet Déjalo ¿Quién anda con el muro? No era pues esta güey Pero pues en fin Si es el Kefren O sea déjalo güey Pues es gay Oye y por ejemplo ¿Tú qué? ¿Cuánto le consideras Al Project Scorpion? Aquí en México Vamos a hablar de México Porque No nosotros ¿Cuánto le considero Precio? Bueno primero en dólares Y cuando la van a dejar Caer Vamos a hablar en pesos Porque a mí me caga Eso de dólares No 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 O sea cuando la van a sacar En dólares Para poder O sea un ejemplo Supongamos Dices Puedes decir 500 dólares Un ejemplo Y aquí 10 baros O sea lo que Sí yo creo que unos Unos 500 dólares ¿Mínimo? No yo creo que uno Entre 450 dólares Y 500 dólares Más o menos Yo digo que unos 500 Yo siento que va a haber Igual dos versiones O sea como que la Básica Y la premium De 500 Y 600 dólares Y aquí en México Mejor 10 baros De 10 a 12 baros Pudiera ser Se me hace muy excesivo El precio No yo siento Es que bueno Ellos ya acaban de Acuérdate Acaban de decir que Que es una consola Con tecnología A lo mejor No muy avanza Pero de lo que hay De lo más actual Que va a rivalizar Con las mejores PCs Supuestamente Su eslogan es de que Que tengas una experiencia Sin ver a la de PC ¿No? Tener algo Te digo Al tratar de llegar Al nivel de una PC De una PC En el momento Obviamente Si la estás anunciando ahorita O sea sería Sería sacarla ahorita A ahorita Para decir Esta consola Se puede jugar A 4K ¿Sale? Es que no mam Las PC son como Los celulares Cada 4 meses Se actualizan Obviamente Pero ahí te va O sea ya sabías Que hay una resolución A 8K Si claro Entonces Ya desde antes ¿Cuándo lo va a salir El Scorpio? Bueno En el E3 No yo creo que en este año Ya en la final Igual que cuando pasó El Xbox One Lo anuncian en el E3 Y sale en noviembre Diciembre Diciembre De este año De este año De hecho De este año Vuelvo a la misma pregunta ¿Sabías que ya resolución A 4K? A 8K Si desde hace muchos años También A 8K Entonces Ya la PC Ya está Ahorita en este momento Ya está en 4K Cuando sale del Xbox Y en lo que sale en juegos En 8K La PC Perdón En 4K La PC ya va a estar en 8K ¿De qué te sirve Tener una consola Que está en 4K Si las PC Ya están trabajando Sí Eso es lo que se refiere Yo creo que es más Como diciendo Para que no te quedes Muy atrás de las PC Porque obviamente La sombra Cuando salga la consola Y prácticamente la semana Ya se está actualizando Las PC constantemente Y la van a dejar En la calle Yo siento que Ese mercadotein Está mal Yo creo que mejor Deberían de sacarla Sin avisar Sin hacer previos Sin hacer tanto pinche auge Y decir Aquí está esta consola Para bien o para mal O sea De dos maneras Sabemos que las consolas Siempre van a estar Una generación Atrás de la casa Una o diez En cuestión tecnológicamente Sí, claro Entonces no sé Sería como que muy aventurado Hablar ahorita Porque si de por sí Es lo que iniciamos Hablamos en este podcast Y las consolas actuales O las estándares Las primeras que salieron De la séptima generación Ah, que estaba Perdón Perdón Ah, que estaba Entonces Este Para ello quiero ser Una nueva pinche de generación Y si sientes lo que tú Lo dices Parece que esta generación Fue 7.5 Bueno, solo un momento ¿Para qué sirve Tener una nueva? Si no puedes disfrutar La que tienes No hay compañías Que te creen juegos cabrones Entonces pues yo digo Que no No va a ser un fracaso Al menos de entrada O sea De entrada No creo que haya Algo nuevo Algo que nos puedan ofrecer O sea Así te lo dejo En este plan Y bueno Yo también lo dejo Como conclusión Habría que esperarnos Y Pero pues no No O sea Es bueno que se está Esta Esta generación Futura O esta nueva generación Que va a salir Nada más va a ser Juegos en 4K Que no es la gran cosa Pues yo siento Que hasta que desarrollen Un juego Que sea pensado Para el propio Proyecto Scorpio Porque supuestamente Van a lanzar juegos Que se van a lanzar En las consolas Bueno Tanto en Xbox One Como en Proyecto Scorpio Pero como que Dejar a la resolución A lo mejor El frame rate Y todo eso Pero Yo lo que quiero ver Es un juego Pensado Nada más para Con todas las posibilidades O las características Que trae Scorpio Ahora vamos Por dos caminos diferentes Te dicen Una consola pensada En 4K Pero que soporte La realidad virtual Agua chavos Eso es lo dejo de tareas La realidad virtual No hay hasta ahorita Un juego Que llegue Ni siquiera Los 720 Este Los 720 píxeles Por decirlo así En lentes De realidad virtual O sea no hay ningún lente Que te llegue más allá De 720 El más cabrón Te llega 730 740 No perdón 640 640 650 Lo máximo Entonces si Que decidete ¿Vas a trabajar Por realidad virtual O vas a trabajar Por resolución En pantalla Entonces está muy cabrón Eso Yo la verdad Como que no se aterrizan Debían de elegir Un camino Por realidad virtual Por el tamaño De las imágenes La resolución Como bien dijiste El teorista Entonces está cabrón Mientras no se decidan Van a seguir Dando palos de ciego Como está pasando ahorita Con el Playstation Pro Creo que yo No he tenido la oportunidad De checarlo Pero pues en fin Vámonos ya wey Vámonos Ya Larguémonos Sin nada Nada más recordarme Del puto Ok Vaya a venir el muro Y voy a pensar Ay No me no me amigo Que fren O sea Antes te acuerdas Como llegaba el wey Como decías Que tranza Como están Van a grabar Ya ahorita No me no me amigo Que fren Como ya sabemos De que lado Se come el arroz Ya Ahora si Ay señor Si 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 También había dicho Que fren Que ya le quería salir Del closet Si Pues tú salte No hay pedos Somos cuates Tus gustos Son muy tuyos Hay que libertar De expresión Y cada quien Puede elegir Lo que quiera Mientras siempre Hay un respeto Si hay un saludo Al que fren Y pues ya Vamos hablando De salud Vamos a la sección Saludos ya Para despedirnos Y bueno Vamos a mandar Un primer saludo Pues nada más Aquí todos los Chavos que ven A lo bueno Lo que han seguido De lo que es Gamer Mex Saludo especial A Select Y pues al que fren Pues a ver si ya viene Y ya se lleva al muro A ver si ya se casa Así es Porque no me gusta Que estén preguntando Por él Cuando somos nosotros O sea mejor que se lo lleven Que se casen Es más hasta Podemos ser de padrinos Exactamente Te iba a decir eso Vamos a hacer un pacto Ya si te casas Kefen Y muro Si es que nos están escuchando Pues que seguramente Si nos están escuchando Pues aquí ya tienen A sus padrinos Así es Yo les voy a dar El lazo ¿Tú qué les vas a dar? ¿El anillo? No 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 Yo les daré Mi bendición Bueno eres padrino ¿Cómo vas a dar bendición? ¿Cuántas veces es un padrino Dando bendiciones cabrón? Pues que tiene ¿A qué les vas a dar de padrino? Padrino de qué Un Nintendo Switch No Estamos hablando de una boda Güey Ya estás mal Un che torre Este me pone mal Güey Yo por eso dije No no es cierto El torre Porque deben de Ah padrino de botellas De botellas Sale Sale Entonces ya tienen aquí A su padrino de lazo Les va a dar su reata O sea a su lazo Y aquí está Este changuito Que les va a dar Este Sus botellas Sus botellas Con la punta hacia arriba También Así es Tómenla Para que tengan Una buena convivencia En su evento Así es Y pues Ya saben chavos Este sigan Al lado Que es el Game Hermes Aquí a mi compadre El Dracon Buenos días Déjame despido Yo soy Dracon Buenos días Buenas tardes Buenas noches Y felices juegos Y yo soy Changuito Me despido Ya saben que Pues aquí estaré No del diario Pero pues Sin unas invitaciones Esporádicas Y sigan a mi carnal El Dracon Y aquí en esa sección De la taberna del gamer Y sobre todo En Gamer Max Sale pues Y esto se acabó Bye Game over ¡Gracias!